Entonces empezamos, mi nombre es José Luis Pichel, yo llevo varios años entrenando, unos 20 años, los últimos años me he dedicado a entrenarlos en canteras ACB, además de entrenar canteras ACB y equipos, hago cosas con jugadores en verano, con jugadores profesionales y hoy hemos venido a hablar de detalles defensivos, detalles defensivos, detalles de técnica individual defensiva, hemos puesto en el título. ¿Qué vamos a meter? A ver, lo primero voy a meter un disclaimer, cómo haremos hoy la charla va a ser muy orientada para entrenadores, va a ser muy orientada para vosotros, es decir, que los chicos igual, las chicas no se lo van a pasar tan bien como en otras, van a hacer menos cosas, en el momento que veamos algo que más o menos está claro pasaremos a lo siguiente. También os comentaré que algunos de los detalles necesariamente los conoceréis y espero que algunos os valgan o por lo menos pongamos en crisis algunas de las cosas que todos hemos hecho, todos hacemos o tradicionalmente se han hecho, etc. Algunos de los detalles que veremos, sobre todo al final, estarán más relacionados ya con jugadores deportivamente formados, jugadores y jugadoras deportivamente formados. A mí hay una cosa que me preocupa y que me preocupaba cuando yo empezaba a entrenar, cuando entrenáis chicos y chicas pequeños, cuando están los críos, una cosa que creo que debemos plantearnos y lo suelo comentar, con lo cual me lo habréis escuchado alguna vez, es qué cosas van a tener que hacer después. Porque dependiendo de las cosas que tengan que hacer después, vamos a ver si lo que yo trabajo tiene sentido o no. Muchas veces es más fácil, o generalmente es más fácil, introducir detalles técnicos de movilidad, de coordinación, de agilidad en primeras etapas que posteriormente. Y cosas que se adquieren en primeras etapas como virtudes, como hábitos, se prolongan en el tiempo. Mientras que lo contrario, el hecho de tener carencias en las primeras etapas, suele dificultar luego el aprendizaje. Ya es más difícil después. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo muy básico. Un ejemplo muy básico. Hoy veremos muchos detalles de manos. Veremos muchos detalles de uso de manos. De uso de manos defensivos. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Me están boicoteando? No pasa nada. Muchos detalles de uso de manos defensivos. Claro. Si yo quiero que jugadores y jugadoras deportivamente formados usen las manos y tengan capacidad de ejecutar muchas cosas distintas con las manos, es muy difícil que eso lo adquieran cuando tienen 16 años. Es muy difícil. Yo he sido el primero, yo he sido el primero en que cuando he entrenado a niños pequeños he intentado limitar el riesgo de que usaran las manos. Yo he sido el primero. No metas la mano. Un clasicazo del baloncesto de los 90, de los 80. Niño, no metas la mano. Niño, cuando decimos eso, mi opinión personal, esto es una opinión personal, creo que fundamentalmente estamos manejando, y algunos me lo habréis oído, mi propio miedo. Mi miedo al riesgo. Como entrenador. Mi miedo. Es decir, el hecho que yo tengo de que un niño vaya a robar y pierda la posición puede acabar en una canasta. La ventaja que le puedo sacar a eso es que tengamos gente muy joven habituándose al uso de manos desde pequeños. Es tal cual. Si desde todas las primeras etapas le arrebato eso, luego cuando yo quiera aquí decir que atacamos en esgrima cuando hay un bote atrás, dos pasos cortos con una mano tirada, no lo va a meter. O le va a costar muchísimo. Porque no hay hábito. Y no hay hábito fundamentalmente por mi miedo. Por mi miedo. Mi miedo a que pase algo que me perjudica. Oye, luego tendremos que enseñar al niño cuándo y por qué. Sí, desde luego. Y de hecho, una de las cosas que queremos hacer aquí es ver esas cosas. Pero al final, al final habrá mucho, y estoy seguro que en esto estamos todos de acuerdo, en la defensa hay mucho de intención. De intención. Y hay mucho de qué quiero, cuál es mi propósito, cuál es mi logro. ¿Cuál es mi logro? Y trabajar en función de los logros, marcando los objetivos que ponemos, suele ser una buena forma de comunicar. Intentaré verlo con los jugadores. No os pego más chapa. Vamos a empezar a ver cosas. Solo otro disclaimer. Para poder ver distintos detalles y que no se nos vaya el tiempo muy encima, no vamos a entrar tanto, no va a ser parte de esto, el cómo entrenamos estas cosas. Es decir, no va a ser tanto, oye, esto se puede entrenar así, así. Sino vamos a intentar enfocar las cosas a qué entrenamos o qué detalles son. Luego cada uno de nosotros creerá mejor una metodología a otra, un tipo de trabajo u otro. Entonces, perfecto. Empezaremos. Vamos a ver varias cosas. Vamos a ver desde trabajo, desde uno contra uno, trabajo de close out, de recuperación defensiva. Vamos a ver algún detalle al final transversal a bloqueos. Transversal, es decir, que no forma parte de un tipo de defensa de bloqueo, sino cosas que pueden ser transversales. Y dentro de esta forma de ir componiendo, intentaremos ver distintas situaciones sobre recepciones, sobre algunas cosas de detalles, de detalles, de tips. De tips, que es de lo que va a ir esto, de cómo utilizar algunos de los aspectos de defensa. Como ya decía antes, algunos serán más conocidos, otros menos, otros serán de distintas maneras, etc. ¿Vale? Perfecto. Entonces, lo que necesito, por favor, son dos parejas con dos balones, aleros, ataque de defensa en alero, ataque de defensa en alero. Vamos, chicos, va. Vale. Vale. Hablamos de detalles. Empezamos por el principio. Vamos a ver situaciones defensivas de uno contra uno de cara. Voy a pasar un poco rápido, voy a pasar un poco rápido sobre posición básica defensiva, sobre algunos aspectos que creo que van más cerca de cursos, etc., que de algunos detalles que puedan ver. ¿Vale? Colócate atacando, colócate preparado para defender, ¿vale? Como tú quieras, ¿vale? Estás preparado para atacar, no has votado todavía y tú preparado para defender. Colócate igual, chicas, allí estáis igual, ¿vale? ¿De acuerdo? Ok. Uno de los objetivos que vamos a meter para hablar de defensa antes de que los jugadores voten, antes de que se haya votado, es el trabajo de intentar que el jugador pierda, el atacante pierda la posición ofensiva, ¿ok? Que los atacantes no puedan atacarnos con mi primer, con toda su comodidad. Ese es mi objetivo. Ese es el logro de lo que buscamos con estos detalles. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres que ella no esté preparada para atacar, ¿qué quieres que ella haga? ¿Qué se te ocurre? Me dice que se ponga al otro lado. Forma más sencilla de decir que se defienda, ¿ok? Cuando yo estoy aquí, estoy preparado para atacar, si yo meto un pivote atrás, porque tengo miedo, porque me atacan, me defiendo. Entonces, el ataque pierde la iniciativa. Quiero que la ganes tú, ¿ok? Entonces, muy sencillo. Posición defensiva, posición defensiva, ¿ok? Lo que quiero que busquéis es que ataquéis el balón, ataquéis el balón y después de tocar el balón y que lo toquéis, y que lo toquéis y después de tocar el balón toquéis el cuerpo, ¿ok? Es decir, yo lo que quiero es pam, pam, rápido, ¿de acuerdo? Simplemente toco balón y toco cuerpo, ¿ok? ¿Vale? Vamos a hacer ese gesto sobre cinco segundos, ¿de acuerdo? Desde que yo diga ya atentos, ataque, ¿de acuerdo? Intentad evitarlo, pero simplemente voy a intentar tocar balón y cuerpo, ataque, podéis mover balón de lado. ¿Dale? ¿Dale? ¿Bien? ¿Dale? Vale, ok. Más o menos. ¿Qué buscamos con esto? Primer paso. Ella, la forma que tenía de responder, ¿os fijasteis? La forma que ella tenía sin que le hayamos dicho nada de responder a cuando, ¿cómo te llamas? Como Imen, Imen. Toca el balón, ¿ok? ¿Cuál ha sido? Esa misma, ¿qué está haciendo? Está pivotando atrás. Está pivotando atrás, ¿de acuerdo? Primer gesto. Lista, poniendo manos, yo lo que suelo comentar es que vayáis directamente a zonas de ombligo, ¿ok? Toca balón y toca ombligo porque el cuerpo, cuando tú recibes un contacto, reacciona así siempre. Tú vas por la calle y te dan un golpe y tu cuerpo reacciona. Automáticamente, no controlable, son reflejos. Entonces, lo que buscamos es, toco balón y toco para provocar un reflejo. En ese reflejo, intento, intento, siguiente detalle, intenta ganar distancia. Es decir, que cuando los atacantes se defiendan, nosotros vamos a atacarles y vamos a comernos su distancia y nos vamos a pegar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo hacemos tres segundos. Desde que diga ya. ¡Ya! ¡Ahora! ¡Pérate! ¡Para! ¡Pégate! ¡Se defiende! ¡Se defiende! ¡Pégate sin miedo! Desde aquí no te puedo atacar. ¿Ok? ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Ah, no pierdas! ¿Ok? Con lo cual, primer gesto, atacamos balón, atacamos ombligo, se defienden, se defienden y pierden detalle. ¿Vale? O sea, y perdón, y pierden distancia. Ok. Pero, el atacante, evidentemente, volverá a posicionarse. El atacante volverá a posicionarse. Cuando el atacante se vuelva a posicionar, es decir, tú has conseguido atacar, va atrás, ataque, vuelve, ¿tú qué haces? Pero, y tú ya estás pegada aquí. ¿Ataque vuelve? ¿Tú vuelves? ¿Tú vuelves? Con lo cual, la acción de defensa antes de que el jugador vote, no es una acción pasiva. No es una acción en la que yo estoy esperando que ocurra algo. Yo quiero ganar la iniciativa y la quiero ganar desde el inicio. ¿Ok? ¿Vale? Vamos a hacerlo. Yo digo ya y lo que quiero que busquéis es ataco, ataco, se defiende, me pego, ¿vale? Atacantes, cuando se peguen, intentad volver a colocaros y en esa posición volvéis a ir atrás. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¡Ya! Vale, stop, stop, stop. No lo hagas como si fuera una coreografía. Cambiar ataque y defensa. Piensa en partido. ¿Ok? Piensa en partido. Tú le tocas balón, él se quita y tú te pegas. ¿Ok? Preparados. ¡Dale! Eso es. Vuelve. Bien. Bien. Vale. Ok. Más o menos. ¿Qué estamos entrenando con esto? Ya estamos metiendo muchas cosas de pies de forma independiente que lo que buscan, que lo que buscamos es, vale, yo estoy aquí pegado, coloca, vete hacia atrás, defiéndete, estoy muy cerca, no, no, como un balón, o sea, como si, mete el pivote atrás. Ahí. Cuando ella vuelve, ¡pum! Yo tengo que volver. Vuelvo a controlar y cuando vuelvo a controlar, ¿qué hago? Otra vez a tecar. Detalles técnicos, ¿cómo trabajamos estas manos? Que lo veremos también después. ¿Vale? Lo que le decimos a los jugadores es que no utilicen el hombro. Luego veremos que igual sí que nos interesa que lo utilicen. Pero no queremos que utilicen el hombro porque si la referencia del hombro suele ayudar, o por lo menos a mí me ayuda, a comunicar que el jugador o la jugadora no se desequilibre. Es decir, yo voy a trabajar con manos, pero yo los hombros los mantengo. Porque en el momento que voy con el hombro profundo, pierdo equilibrio. Con lo cual, la idea es que son mis pies los que trabajan y mis manos disparan como si fuera un boxeador, en corto. Yo trabajo en corto, toco, son mis pies los que se mueven, pam, pam, y siempre estoy trabajando con manos. No ha votado todavía. Empezad vosotras desde que digo ya. Simplemente quiero que ataques balón, tú te defiendes, te pegas, cuando tú vuelvas a colocarte, juegues uno contra uno. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Dale. Bien, eso es. Vale, perfecto. Una cosa. Tocaste el balón, te lo estaba enseñando. Vale. Problemas de comunicar los logros, que antes lo dije. Cuando yo he empezado a explicar que quería que tocaran el balón para que se defendieran, ella no ha pensado que mucho mejor que eso era tocarlo para robarlo. porque al final el logro que yo le he puesto, el objetivo, era poco ambicioso. Lo utilizaba como una herramienta, pero no funciona para una opción que evidentemente podía saberte llevar a ese balón. ¿Ok? Entonces, si te lo enseña, tú te lo llevas. ¿Preparados? ¡Ya! Bien atrás. Para, otra vez. ¿Has visto que te ha colocado delante? Si él te pivota, dale distancia porque como te cruzas estás jodido. ¿Ok? ¿Preparado? ¡Ya! ¡Bien! Eso es. Perfecto. Vale, vosotras, chicas, va. Como queráis. Vamos. Atácalo. Para, 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 para. No lo has pillado ahí un poco a contrapié. Yo digo ya y empezamos. En cuanto diga ya, atácase el balón. Acuérdate, balón-cuerpo. Balón-cuerpo. Sin miedo. Balón-cuerpo. Y si se defiende, te pegas. ¡Ya! ¡Bien! Eso es. Vamos, dale allí. ¡Ya! Vale, más o menos, más o menos veis un poco lo que quiero, ¿no? Es decir, al final son gestos que evidentemente en tres veces es difícil coger, pero que poco a poco vamos entrenando, ¿no? Detalle técnico. Muchas veces, no toca ahora, ¿vale? Pero muchas veces queremos orientar a los jugadores a un lado o al centro o a una ayuda lateral. O sea, la orientación forma parte de la decisión táctica o estratégica del equipo. Yo quiero llevar a un jugador a un lado, quiero llevarle al otro lado, etcétera. Detalle técnico orientación básica, ¿vale? Que seguro que algunos conocéis. Si yo quiero, si yo quiero dirigir, imagínate que tú quieres evitar que, ¿cómo te llamas? Que Taina coja el centro, ¿de acuerdo? Si quieres evitarlo, hay una forma muy sencilla que es que simplemente coloques tu nariz enfrente de su hombro. Esa, claro, coño, si le colocas, claro. Es decir, simplemente, si mi orientación, no tengo que pensar tanto en pies, tanto en, si voy muy pasado o no voy pasado, para gente joven, muy fácil. Yo niego centro, vale, mi nariz está aquí, ya está. Yo ya tengo mi eje, en si ella cruza estoy. ¿Vale? Muy sencillo. Otro detalle en los que hablábamos. Si quiero negar, fácil, comunico nariz, hombro y lo tienes negado. ¿Vale? Perfecto. Seguimos avanzando en situaciones de uno contra uno. Seguimos avanzando en situaciones de uno contra uno. Muchas formas de defender primer paso. ¿Qué considero un primer paso? Primer paso considero un paso ganador. No tiene por qué ser desde salida, en este ejercicio lo haremos desde salida, pero es el paso que rompe. Yo puedo estar votando posicional, cuando ataco, ese gesto, para mí es el primer, lo llamaremos primer paso. ¿Vale? Normalmente, y en esto incluyo closeouts que lo veremos después. Normalmente, contestar el primer paso, contestar el primer paso es el 50-60% de éxito de la defensa uno contra uno. A partir de contestar primer paso, luego ya tienes que entrar en si eres capaz de contestar cambios de mano. Pero si contestas el primer paso, tienes mucho ganado. Con lo cual, nosotros entrenaremos específicamente y con normas y con detalles cómo contestamos el primer paso. ¿Ok? Aquí contaré algunos detalles de lo que a mí me gusta. Es decir, luego, por supuesto, hay muchas más opciones. Algunos os gustará, otros no. Yo he pasado por muchas. Es decir, mañana cambiaré otra vez de opinión. Pero aquí vamos a ver una forma. ¿Ok? Una forma de contestar el primer paso. ¿Vale? Cambiar ataque y defensa que vosotros no habéis cambiado. El objetivo, el logro de defender el primer paso suyo, ¿ok? Es que consigas, consigas chocar con el torso cuando ella vaya hacia adentro. ¿Ok? A mí la regla me dice que yo me puedo mover lateralmente y hacia atrás desde una posición defensiva válida y todos los contactos en el torso son legales. ¿Ok? Son reglas de baloncesto, lo tenemos que saber. Vale, perfecto. Pues mi objetivo entonces es desde mi posición defensiva válida inicial, en el momento que ella quiera jugar, quiero que contactes con el torso. ¿De acuerdo? y además te vamos a ayudar. ¿Vale? Tú vas a salir al medio, con lo cual tú ya sabes que quiero contactar con el torso. Hemos empezado a construir esto explicando el logro, nuestro objetivo. Luego veremos los detalles. ¿De acuerdo? ¿Ok? Puedes empezar. Dale. Muy bien. Perfecto. Otra vez. Los mismos, las mismas. Mucho más rápido. Dale. Muy bien, perfecto. ¿Vosotros? Sí, todo el centro. Muy bien. Vale, para, para, para. Atácale de verdad que no le va a pasar nada. Atácale de verdad que no le va a pasar nada. Dale otra vez. Bien. Bien, Taina, te vas a quedar aquí defendiendo todo el rato. Bien. Otros, aquí. Dale. Vale, perfecto. Si os fijáis, si os fijáis, las chicas y los chicos, Taina y tu nombre, ¿cómo es? No te digo. Nicolás, han empezado diferente el gesto defensivo. ¿Os habéis fijado? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha visto la diferencia? Hazlo otra vez. Ataca centro. Perfecto. Hazlo otra vez. Ataca centro. Vale, ahora ha sido más parecido, no me ha salido la demo, pero Nicolás antes lo que había hecho había sido cruzar el primer paso para buscar su objetivo que lo contactaba en el segundo. ¿Ok? Taina yo creo que físicamente superior, ahora mismo va en lateral. ¿Ok? Va en lateral. a mí me gusta a mí cada vez más y lo veremos más adelante es el gesto de que yo contesto el primer paso suyo con un paso cruzado y me gusta cada vez más que sea un paso corto. ¿Ok? Es decir que si van para allá yo juego esto y sobre este apoyo lanzo el siguiente y es en mi segundo apoyo donde yo contesto con contacto. ¿Ok? Con contacto. Si nos olvidamos de si cruzamos o abrimos centraos en que cuando ellos salgan hagamos un paso corto y el siguiente muy largo y en el largo quiero que contactemos duro porque una cosa es importante los contactos se compiten. Se compite. Es decir no se contacta se compite el contacto. Es decir no me vale contactar y ser hundido. ¿Ok? Quiero que contactes y aguantes. Sin miedo a muerte. A muerte. ¿Ok? Dale. Bien. Eso es. Bien. Otra vez. Fuera. Vosotras. Vosotros. Bien. Bien. Para, para, para. Tamblando no puedes jugar. Ataca a muerte. Aquí ataca a muerte. Ataca a muerte. Perfecto. Ahora quiero. Si tú ves que puedes contactar más arriba contacta arriba. Dale. Ahí. Perfecto. Eso es. Perfecto. Ok. Además me ha gustado porque han competido las dos el contacto. Se ha habido un contacto han chocado y las dos querían ganar su espacio. Bien. ¿De acuerdo? Dale. Bien. Ok. Perfecto. Con lo cual si empezamos a juntar todo desde alguien que no ha votado ya hemos empezado a hablar de ataco balón, ataco ombligo, se defiende, cambio de distancias, cambio de distancias. Nos ponen balón en el suelo y lo que intentamos contestar es su primer pase con el segundo mío. ¿Por qué? ¿Podríamos contestarlo con el primero? A mí me gusta menos hoy en día, a mí me gusta menos porque requiero unas patas muy potentes. Si yo quiero contestar esto necesito meter mucha fuerza aquí para lanzar. Mientras que de la otra manera a mí me vale con inercia. simplemente inercia. Hemos entrenado normalmente la defensa desde tradicionalmente desde una exigencia física muy alta. Hemos pedido a los jugadores que estuvieran en el lado débil así colocados. Hemos pedido un montón de esfuerzos que desde mi punto de vista no tenían rendimiento. Solo cansancio, gratis. Mi idea con esto y yo al final aquí también pretendo contar un poco lo que hago y no contar algo que... Mi idea con esto es ganar agilidad. Entonces te voy a pedir otra cosa. Igual que estás defendiendo bien, ¿vale? Lo que quiero es que mientras ella esté que no ha salido y todavía no estamos atacando quiero que tus pies se muevan. ¿Has visto a un boxeador o un karateka? Ahorita hay con deka. ¿Vale? Pues quiero que estén ahí. ¿Vale? Y que no estés especialmente flexionada. Quiero que estés cómoda. ¿Vale? Que estés cómoda. Eso sí, en el momento que te ataquen corto, largo y aquí contacto con pites de verdad. A muerte, ¿eh? A meterla, que no te coja. Mueve los pies. Ahí. Eso es, eso es. Para, para, para. ¿Por qué te fuiste atrás? Dale allí. Dale allí. Bien. Perfecto. Ok. Vamos viendo detalles. ¿Vale? Seríais capaces de hacerlo desde el principio? Es decir, le atacas el balón. Si se desciende, te pegas. Si te encarra, le das distancia. Y cuando te salga, vas, cruzas y te metes en contacto. ¿Vale? Dale. Bien. No, no, para, 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 para. Atácale el balón antes. Si te lo enseña, quiero que lo toques, tócale, tócale el ombligo y que se vaya para atrás. Dale. No, 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 no. No estás atacando. En cuanto diga, dale, tira una mano. En cuanto diga, dale, tira una mano. Pero tírala, pam, tócala. Tócala. Eso es, eso es. Bien. Vale, más o menos. Dale. Vale. Nos falta tiempo, pero más o menos creo que veis por dónde vamos, ¿no? Es decir, oye, posicionar, ataco, encaran y entonces es cuando vamos e intentamos meter este tipo de detalles. ¿Vale? Ok. Siguiente paso. Siguiente paso. Queremos enseñar ahora queremos enseñar ahora lo comenté antes por encima a cómo metemos las manos cuando estamos votando o cuando estamos jugando. Ok. Cómo votamos, cómo hacemos esto. Entonces partimos de una premisa. Vamos a evitar los desequilibrios. El desequilibrio como el gran problema defensivo. El desequilibrio como el objetivo que busco cuando ataco a una defensa. Que esté desequilibrada. Vamos a evitar los desequilibrios. Y esto pasa porque mis pies se muevan antes que mis manos. Ok. Que mis pies se muevan antes que mis manos. Es decir, que si yo, colócate con distancia, por favor. Yo quiero tocar ese balón, yo aquí no llego, yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer esto. Ok. Mi mano lidera y yo voy detrás. o puedo hacer esto y atacar después. Entonces, hábitos. Mis pies siempre contestan. Que en el fondo es aquello que intentábamos explicar. Voy a coger un poco de agua. En el fondo es aquello que intentábamos explicar cuando los chavales decíamos no metas la mano. No le estabas diciendo que no metía la mano. Lo que tú querías decirle es mueve los pies primero, colócate bien y si te enseña el balón mete la mano. Y ese es el objetivo que queremos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si somos capaces. Lo mismo. ¿Vale? Lo mismo, cuando te ataque, defiendes, vamos al contacto. ¿Vale? Y ahora te voy a poner una norma. Cuando contacte contigo, quiero que vayas hacia atrás. ¿Vale? Ok. Quiero que vayas hacia atrás. Ahora, cuando ellos vayan hacia detrás, vamos a empezar a atacarles. ¿Cómo les vamos a atacar? Cuando ella vaya hacia atrás, ¿ok? Quiero que juegues aproximándote con manos, con pies cortos y que tires las manos. Que las tires. O sea, si va hacia atrás, tócalo, tócalo, hasta que no metas el hombro. Solo desde antebrazos, solo desde aquí, toca, toca. A ver si tocas balón. ¿Ok? ¿Vale? Mientras vaya hacia atrás, voy a ser agresivo y vamos a ir para adelante. ¿De acuerdo? Preparados. Muy bien. Atrás, tócalo. Bien, 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 para, perfecto. Me encanta, me encanta tu ambición. O sea, vas de verdad por el balón. Vas de verdad, hasta demasiado. ¿Yo corregiría esto? Ni de coña. O sea, sí, en el clinic digo, no, más corto el pie, ni de coña. Yo no lo corregiría. Ahora, técnicamente, creo que si vas con pies muy largos, con pasos muy largos, ¿de acuerdo? Aquí sí que estás arriesgando mucho el equilibrio. Pero no me importa, porque me da mucho más. Entonces, un poco, conocer lo que, lo que quiero y a qué detalle de técnica voy a meter. ¿Ok? Vamos a jugarlo otra vez. Detalle técnico. Cuando ataque atrás, cuando vaya atrás, no vayas corriendo, sino que vas en, ¿sabes? Esgrima, así, papá, muy corto, como si fueras un florete, como si te tiraras así, ¿de acuerdo? Ella va atrás y tú te vas en esgrima, en esgrima, intentando ir, ¿de acuerdo? Porque si te cambia de mano, tienes que poder contestar. ¿Ok? Entonces, tú vas a atacar, atacar, atacar y preparada para contestar el cambio. Atrás y le cambias de mano. Dale. Contacto, atrás, esgrima, esgrima, cámbiale. Eso es. Perfecto. Para. Perfecto. ¿Qué te ha faltado? ¿Qué te ha faltado? Por hacer ya, perfecto. Te ha salido muy bien, ¿eh? Pero ¿qué hubiera sido el último detalle que dirías? Dime, dime, dime. Eso es, cuando estás jugando aquí, aquí, y ella mete el bote para allá, oye, vamos al contacto, cruza y métete en el contacto. Y métete, porque es un primer paso. Es un primer paso, igual que antes. Esgrima, 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 cruza y métete, ¿vale? Y defienden ese contacto, todo eso. ¿Qué hago con las manos? Cuando hay contacto. Yo a los míos, que son mayores, que son juniors, les digo, enséñaselas a los árbitros. Porque va a haber contacto y yo no quiero que haya una mano aquí. Para mí, los contactos, las manos van al arbitraje. ¿Ok? Yo no sé si con una mano aquí, el árbitro es muy difícil para él, saber si estás empujando o no. ¿Ok? Entonces, si hay contacto, manos enseñadas a los árbitros, va atrás, esgrima, esgrima, esgrima y cuando te cruce, corre otra vez para paso largo y en el largo, acuérdate que quiero contactar. Dale, chicos, te hay que esperar, está haciéndolo muy bien. Preparados. Dale. Bien, contacto, atrás, esgrima, esgrima, corre, perfecto. Mañana te ficho. Vale, hasta ahora no ha habido ningún concepto sobre paso lateral ni nada. Solo ha habido logros que tiene claros. Oye, yo ataco, ataco, no me des equilibrio y estoy preparado para contestar después los primeros pasos con la parte técnica que nosotros hemos metido. Contestar los primeros pasos. A mí me gusta meter una excepción. O sea, decir, todo lo que he dicho está de puta madre, chavales, pero ahora quiero que hagáis lo contrario de lo que os he dicho. Bueno, al final, la coherencia es una cosa de sus secretarios. Yo soy más de rock and roll, entonces no me interesa tanto que todo cuadre. Si ella se relaja y esto pasa, si ataque relaja, en ese momento de relax, a mí no me importa que crucemos con todo para robar. A mí no me importa. Es decir, yo estoy, mientras ella esté tensa, tú la estás viendo. Va atrás, perfecto. De repente, ella dice, buf, descanso, en ese momento ya, ni cortos, ni largos, ni historia. Cruzamos e intentamos tocar ese balón. ¿Vale? Con lo cual, quiero que juegues uno contra uno. Tu norma de uno contra uno es que vas dentro, vas atrás y cruzas. A partir de aquí eres libre. ¿Ok? Y tú tienes que intentar aplicar todo lo que hemos hablado. Eso sí, si ves que en un momento ves que se relaja, a por ella. A por ella. No hay mañana, ¿eh? Dale. Vamos. Bien, perfecto. Me encanta, me encanta. Te vienes mañana a mi equipo. Otra vez. Claro que sí. Tienes el balón, te lo llevas. Ni preguntes, te lo llevas. Va. Bien. Contacta. Atrás. Atécalo. Bien. Cruza. Contactos. Bien. Bravo. Mejor. ¿Estáis bien? Chicos, una. Va. A ver si lo hacéis mejor que ellas, ¿eh? Dale. Contacto atrás. Esgrima. Bien. No está mal. ¿Ok? No está mal. Vamos ya creciendo un poco en conceptos, ¿vale? Tampoco vamos a hacer que ellas hacen, que se relajan, ni que esto lo hagamos. Simplemente son cosas que se entrenan. Y que me interesa más comentarlas que montar aquí un poco algo muy artificial, ¿no? Vale. Más detalles sobre esto. Más detalles sobre esto. Detalle de un poco más avanzado. ¿Vale? Detalle un poco más avanzado. Hemos visto antes que usábamos los pasos de esgrima cortos para atacar un lado y estar preparados para defender el cambio. Defensores buenos. Podemos pedirles una cosa, ¿vale? Que es, hasta ahora estamos contactando todos. Cuando ella quiere salir, sale andando, ¿vale? Yo intento contactar prácticamente lateral todo lo que pueda, ¿vale? Pero defensores buenos podemos intentar hacer una cosa. Que es que seas tan agresiva que vayas a la diagonal. Es decir, que si tú ves que vas a ir para allá, aguántame, no me salgas todavía. Que si tú ves que vas a ir para allá, no, 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 quédate, quédate, quédate. No tienes que moverte. Tú ves que vas a ir para allá, ¿de acuerdo? Directamente, pam, te tires. Y te vayas a la diagonal de verdad. ¿Ok? Súper arriesgado. Súper arriesgado. Puedes forzar faltas en ataque. Hay una situación donde se puede ver esto de forma más sencilla y que sí que se ve muy comúnmente, o más comúnmente, que es cuando hacen reversos. ¿Ok? Es decir, vete hasta medio campo. Vale. Ponte a defender. Vente botando hacia el centro y pégate un reverso andando. Lo hacemos andando, vamos andando. Pega un reverso andando para allá. ¿Vale? ¿Ok? Sí, pum. Vamos, dale. ¿Ok? En esa situación, en esa situación, sí hay un detalle técnico que si ella no es muy rápida girando, ella no es muy rápida girando, yo puedo, yo puedo, aguántame aquí, perfecto. Yo puedo cruzar y tirarme. Yo puedo cruzar y tirarme. ¿Ok? Y ahí, ¿dónde quiero que vaya la mano? Unos preferirán ir, voy a intentar tocarlo, otros voy a intentar señalar árbitro porque voy a la carga, ¿vale? Pero sí que puedo atacar esa diagonal. Ahora, evidentemente, si ella me controla el reverso, tiene camino. Porque yo me la juego. Esto es una defensa arriesgada. Yo arriesgo, yo pongo el riesgo en que soy físico, intento llegar ahí, tocar ese balón y si no llego, ya correremos, correrá o lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo. Ponte desde aquí. Lo que quiero es lo mismo, que vayas, más o menos me has entendido. ¿Sí? ¿Ok? Ahora lo haces a tope. Quiero que vayas hacia el centro y cuando te dé la gana, pegas un reverso para allá. Si tú lo lees y tú ves que va a hacer el reverso, quiero que corras y te pongas directamente en su camino, en el medio. ¿De acuerdo? Dale. Ahora, perfecto, perfecto, para. Arriesga más. Llegas de sobra. Llegas de sobra, pero hay un truco. Hay un truco. Cuando cruces aquí, largo. Ahí, largo, de verdad, sin miedo. Vamos. Largo. Perfecto. ¿Estás bien? ¿Sí? Bien seguro, ¿no? Vale, vale, fenomenal. Ahí, nada de paternalismos, ¿eh? Aquí estamos todos jugando a básquet. Perfecto. Más o menos lo habéis visto. Esto ya te mete en nivel físico. Muchas veces pasaban cosas de estas. ¿Ok? El balón en el tobillo, el balón sale, etcétera. Pero seguimos creciendo, con lo cual hemos empezado hablando de atacar balón, se defiende, en control, distancias. Contesto primeros pasos. Contesto botes atrás. Para mí, cualquier cambio atrás, cualquier cambio defensivo, intento atacarlo. ¿Quiere decir que voy a robarlo? No. Quiere decir que, oye, yo voy a disparar ante brazos. Cambio defensivo, tengo que ganar. Oye, vuelve a posición de amenaza, hostia, aquí controlo. Porque ahí ya tengo que defender el primer paso. Pero el cambio defensivo es mío. ¿Qué busco con el contacto? El cambio defensivo. Con el contacto busco el cambio defensivo. Entonces, después de contactos, el cambio defensivo es el momento de atacar. ¿Sí? ¿Puedes jugar uno contra uno desde aquí? Perfecto. Yo te paso el balón y desde que ella reciba puedes jugar lo que quieras. Quiero que estés súper concentrada con lo que hemos entrenado. ¿De acuerdo? Bien, eh, así me gusta. Siempre juegas así, ¿no? Siempre estás así, siempre. No, hombre, siempre estás tensa, nunca estás pasando, ¿no? Vamos, prepara. Va, dale. Oh, para, 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 para. Pero no, 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 ahora no, ahora no me lo quites todo. Te enseñaba el balón, tócalo. Que se defienda, sin miedo. Y cuando salgas sin miedo a correr y contactar, no a estar delante. A correr y contactar. Pero sin miedo, ¿eh? Si estás muy lejos de ella, pégate más. Ahí, vamos. Dale, atácalo. Bien, cruza, bien, sigue. ¿Contactos? ¿Contactos? Bien, ok. Poca, poca costumbre al contacto. Poca costumbre al contacto. Bueno, no pasa nada, es que son muy pequeñas. Es decir, iremos creciendo. Pero a mí, lo que hablaba antes, el contacto forma parte de la estructura defensiva, forma parte de la técnica defensiva. Que haya hábitos de contacto en gente joven suele ser muy positivo. Muy positivo. Primero porque, aunque sean cosas independientes y que aprenden a chocar, a caer y que entonces no se dan daño después, también ya tienen esa sensación de, oye, intento contactar. Cuando contacto y hay bote atrás, es cuando intento atacar el balón. ¿Ok? Intento contactar y atacar el balón. ¿De acuerdo? Joder. ¿A qué hora quieres que cae? ¿Dónde está? Vale. Da igual, que nos dé tiempo. Si no, iremos un poco más rápido ahora. Chicos, cambio. Tres chicas. Cuatro chicas. Una que se caquee. No me importa que estés. Sal tú también. No, 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 no. Vamos. No sé a dónde vais. Vamos, vamos. Vais ya de aquí. Vamos. Quiero. El balón lo tengo yo. Defensa. Aquí. Defensa. Aquí. Una defensa más. Detrás. Una descansa. Y quiero. En cabecera, en alero y en alero. Una defensa más detrás de ellas. En fila. Detrás de la fila. Vamos. Me sobra una. Te toca descansar. Que te has ido a la esquina que ahí no vamos a jugar. Coge un balón más, porfa. Detalles defensivos de close outs o detalles defensivos de recuperación defensiva. ¿Vale? Baloncesto actual. Posiblemente la acción defensiva más importante. Creo que convendremos todos. Es decir, donde más ventajas se gestionan, se sacan y donde más en ataque y donde más impacto tiene que tú seas bueno en esto, es recuperando la parte defensiva. Hay, según vas que haciendo, hay mucha estructura de bloqueo. Los bloqueos implican ayudas. Las ayudas implican que llegas tarde. Llegar tarde es casi todos los ataques. Llegas tarde algo. Con lo cual, en ese momento de recuperación sobre llegar tarde, reside tu éxito defensivo en gran parte. En cómo ser capaz de hacerlo. ¿Vale? Vamos a entrenar distintos detalles. Cuando os coloquéis, antes de que yo diga ya, decís a qué jugadora va a ir cada una. Porque cada una vais a ir a una. ¿Vale? ¿Ok? ¿A qué jugadora vais a ir a una? Aquí vamos a ir rápido. ¿Vale? Normalmente, lo habréis oído la mayoría. Estructura de closeout. Luego en alto. No, no. Ahora no. Ahora no. Luego, luego en alto. Estructura de closeout. Normalmente, entrenadores, muchos hablamos. Dos tercios de carrera. Un tercio de pasos de aproximación. ¿Dónde poner las manos? Yo digo lo que a mí me gusta. A mí me gusta que las dos manos suban. ¿Por qué me gusta que las dos manos suban? Porque creo que es un gesto previo a enseñar la finta de salto. Que es un detalle defensivo importante. Es decir, si yo recupero a alguien que está allí, yo llego tarde y yo no quiero saltar. O sea, mi norma de equipo es que yo no salto. Yo quiero que las dos manos suban y luego bajen. Pero que la acción que vea el jugador que recibe es que yo salto. Es que yo salto. Si al final arma el tiro, las mantengo. Si no, tienen que bajar rápido. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, lo que quiero que hagamos es muy fácil. Os vais a colocar como si estuvierais en posición de ayudas en el partido. ¿De acuerdo? Perdón, posición de ayudas. Vamos a estar, como antes hablábamos, no vamos a estar aquí. ¿Vale? Vamos a estar aquí. ¿Vale? Vamos a estar de tal manera que podamos correr lo más rápido que podáis. No penséis en la técnica. Simplemente penséis en estar preparada para que el momento que yo diga ya, tú tienes que correr, correr y correr. Solo hay una norma. Tú no puedes ir a por la primera. La que esté en la primera no puede ir a por la primera. ¿Vale? Tenéis que correr, correr y correr. Cinco segundos. Vais a llegar hasta aquí. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer lo que hemos visto antes. Atacar balón y que la atacante se defienda. Se coloca, andáis distancia. La vuelves a atacar, os volvéis a defender. Son cinco segundos y paramos. No hay ataque. Solo esto. ¿De acuerdo? Pero es ya hasta colocaros y cuando yo diga a fin hemos terminado. Ok. ¿Habéis hablado ya de todo esto? Vale. Ahora vamos a hacer una cosa. Cambiadlo. Cambiadlo. ¿Vale? Lo que habéis dicho, no lo hagáis así. Cambiadlo. ¿De acuerdo? ¿Preparadas? ¿Cambiadlo ya? ¿Cambiadlo? No, 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 no. Habladlo. Lo tenéis que cambiar. ¡Ya! ¡Fuera! Otra vez. ¿Colocadas? Cámbialo. No os oigo. ¡Ya! ¡Fuera! ¿Qué pasa? No, no, que no os oís, que gritéis. Colocadas. Que no gritéis, que en alto, subidlo. En el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio. ¿Preparadas? ¡Ya! 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 Vale, más o menos, ¿no? Es decir, esto al final vas metiendo detalles y van creciendo. El ejercicio es lo de menos. ¿Vale? ¿Qué queremos hacer con el ejercicio? Lo primero, que haya comunicación aquí. ¿Ok? Que haya comunicación aquí. Aquí no podéis estar. Alguien tiene que decir, yo allí, yo allí, yo allí, pum. Y salimos. ¿De acuerdo? Esto tiene que ser en alto y hay que gritar. ¿Vale? Lo segundo, lo que queremos entrenar, que tendrá mucha transferencia, es este paso. ¿Ok? Lo que los americanos llaman el cross-step, al final, es un gesto técnico fundamental en defensa. Fundamental. Es decir, situaciones en las que yo estoy en ayuda y tengo que recuperar jugadores que hacen esto y luego empiezan a correr así. Así, sobre todo gente grande. Así. Cuando lo que yo quiero es correr, entonces yo estoy y siempre cruzo el cuerpo. Cruza el cuerpo para correr. ¿De acuerdo? Cruzad el cuerpo. Y luego no quiero una coreografía. Tocad el balón a ver si lo lleváis. ¿De acuerdo? A ver si lo lleváis. ¡Ya! Bien. Tócalo. Bien. Bien. Sigue. Bien. Bien. Vale, fuera. Ok. Bien. ¿Preparadas otra vez? ¿Preparadas otra vez? ¿Preparadas? Vamos, chicas. ¡Ya! Bien. Ok. Vale. Más o menos. Dos tercios, un tercio. Hasta ahora, eh... Hasta ahora nada especial. Ok. Una descansa, una descansa de allí. Me quedo yo con un balón aquí. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Dame un balón aquí. Yo, yo, yo aquí. Quédate donde estás. Vale. Hasta ahora que hemos visto. Oye, sprinto, gesto, bastante clásico. ¿De acuerdo? Cosas que podemos cambiar en los close outs. ¿Vale? Cosas que ya van un poco paso adelante. Ahora lo que quiero es que no le demos distancia suficiente para contestar su primer paso. No se lo demos. ¿Vale? Ahora lo que quiero es que vayáis a colocaros en la diagonal en contacto con la cadera. ¿Ok? Ven aquí, colócate andando. Lo que quiero es que te pongas en posición... Ella va a tener el balón en posición defensiva. ¿Vale? Y contactes ahí. Ahí sin miedo. ¿Vale? De tal manera, de tal manera que orientemos su salida después de que el balón está girando en tráfico, que orientes su salida, que ya sabes dónde va a ir. ¿Ok? Y entonces estás preparada para defender este primer paso. ¿Ok? En lugar de dar las dos opciones, vamos a intentar dar solo una. Y además de eso, vamos a intentar ganarle distancia. No dar tanta distancia, sino estar más cerca. Llegar hasta chocar. ¿Ok? ¿Vale? Balón allí. Perfecto. Balón conmigo. Lo paso a un lado. ¿Ok? Vais como queráis. Balón está allí. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde te quedarías? Vale. Vamos a hacer una cosa. Sube un poco más. Vale. Ponte en la línea. ¿Vale? Eso es. Y mueve la cabeza para intentar ganarle a las dos, porque si no, no podrás. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. ¿Cuándo el balón vuelva? Dámelo. Vuelve a saltar para allá y vuelve a correr y vas al close out. ¿Dónde hemos dicho? A la cadera. Y quiero que toques. Aquí. Pum. Y metes el antebrazo. Ahí. Perfecto. Y no tengamos miedo a ser físicos. Vamos y contactamos. ¿Ok? Vas y chocas. ¿De acuerdo? Vas y chocas. No le va a pasar nada. No hace falta. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos allí. No, empiezo yo. Empiezo yo. Ah, perdón, perdón, perdón. Culpa mía. Sorry, sorry. ¿De acuerdo? Dale. ¿Dámelo? ¿Corre? Chocar. Bien. Preparar. Eso es. Perfecto. Eso es. Vale. Ahora, cuando tú recibas, mete un bote a centro e intenta contestar. ¿De acuerdo? Como hemos hablado. ¿Vale? Para contactar en el segundo paso. Balón aquí. Cambia de posición. Empieza tú arriba. El de arriba va al primer pase. ¿Ok? El de arriba va al primer pase. ¿De acuerdo? Sin miedo a chocar. ¿De acuerdo? Va. Llegas. Eso es. Dámelo. Vamos, sigue. Contacta. Eso es. Bien. Bien esa mano. Son jóvenes. Les falta mucho para poder hacer estas cosas. Pero intentamos meter retras defensivas que no sean tampoco tan básicos. ¿Vale? Ir a los close outs a contacto diagonal. ¿Ok? Para intentar cruzar y defender el primer paso. Siguiente opción. Vamos a colocarnos debajo, donde corta la zona con el fondo, donde corta la zona con el fondo. Baja, 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 baja. Necesito dos más. Dos más, chicas. Vamos. Colócate más o menos allí con balón. Ok. Aquí arriba. Y. Vete una a la esquina y otra aquí. Da igual. Como os queráis. Vale. Perfecto. Vosotras tres vais a defender. ¿Vale? Vamos a hacerlo andando. ¿Ok? Vamos a hacerlo andando. Yo quiero que despase aquí y vais a defender en X. Tú vas a venir a cruzar aquí, tú vas a correr para allá y tú vas a llegar a la última. ¿Vale? ¿Ok? Lo que quiero es que giréis el balón. Lo podemos hacer una vez andando. Vamos andando, tratando. ¿Vale? Sin más. Vamos. Dale. Vas. Vas. Ok. Vas. Perfecto. Más o menos lo tenemos. ¿Sí? Vale. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a meter más detalles defensivos. El de antes del contacto diagonal es mucho para ellas. Esto ya va a ser más sencillo. ¿Ok? Colocaos como estabais. Lo que quiero es que corras tan rápido, que corras tan rápido, que si eres capaz, si eres capaz de llegar, sube un poco más arriba. Si eres capaz de llegar para tapar con esta mano el pase, lo hagas. ¿De acuerdo? Tapar con esta mano el pase, lo hagas. ¿Vale? Y ya te quedas colocada, como habíamos hablado, para contestar luego primer paso. ¿Vale? Lo intentamos. ¿De acuerdo? Pero tienes que correr muchísimo. ¿Ok? Tienes que correr muchísimo. ¿De acuerdo? ¡Corre! ¡Corre! ¡El pase! Lástima, otra vez. No llegamos. ¡Corre! ¡Ensúcialo! Ese pase y casi lo tocas. ¿Lo has visto? ¿Vale? Con lo cual, siguiente idea. Sobre recuperación defensiva. Si a nosotros lo que nos va a matar, lo que nos va a matar es el pase de más, mi idea de closeout ya no es sobre defensa, sino es sobre circulación. Yo intento castigar circulación. ¿Ok? Y con esto vamos a lo que comentábamos, no, a lo que comentábamos antes, no, a lo que quiero comentar ahora. Uno de los conceptos que tenemos que empezar a meter sobre defensa es cambiar el timing del ataque. Es decir, este ataque quiere circular el balón. Ellos lo que quieren es girarlo. Y nosotros vamos a intentar evitar que lo giren. La forma más difícil que tenemos ahora, porque llegamos tarde, es tirarnos en un closeout. Gíralo. Tirarnos y que cuando el balón llegue, ¡pum! Aquí. Sin miedo. ¿Vale? Y si quiere atacarte, delante. Y en ataque, aunque no toca hoy, siempre que me atacan, closeouts a línea, siempre un bote, piso, pintura y un extra. Siempre. Para castigar contra closeouts a línea. Vale. Pero ya estoy tratando de ensuciar el pase. ¿Ok? De tapar el pase y demás. Vamos a hacerlo una vez y luego lo vemos sobre ideas en posicional. Preparadas. ¡Corre! ¡A la línea! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me encanta porque ha hecho una cosa que quería contar después. Es verdad que ya sabía que iba a girar el balón. Lo sabía porque la parte del ejercicio podía haber sido intuido en el partido. Y si lo hubiera intuido, lo que me ha gustado es que no ha cambiado el timing de pase desde aquí, sino lo ha cambiado desde aquí. Esto, situaciones en las que yo defiendo el siguiente pase, alejándome del pasador que es mi hombre, es un gesto técnico defensivo cojonudo y difícil. ¿Ok? Tienes que intuirlo y tienes que verlo. Hay situaciones en las que puede ser más fácil verlo. Luego veremos algunas si nos da algo de tiempo. Algo de tiempo tengo. Algo de tiempo tengo. Ataque de defensa aquí abajo. Ataque de defensa aquí abajo. Ataque de defensa aquí con balón. Quiero que salgas a recibir en diagonada allí. ¿Ok? Gesto. Siguiente detalle que queremos meter. Cada vez que hay una recepción que implique un giro, es decir, ella va a venir corriendo y posiblemente reciba de espaldas, cada vez que hay una recepción que implique que tiene que encarar, tu primera acción cuando estás detrás de ella es golpear el balón. Golpear el balón. Es decir, yo antes de que giren yo ataco el balón. Cuando se gira, primera acción es me lo llevo. ¿De acuerdo? Me lo llevo. Truco. En lugar de ir así, ve así. ¿Ok? Como si la pelaras, como si fuera una naranja. ¿Vale? Entonces, en cuanto ella se gire, pum, pase. Pase a ti de vuelta y sales para allá para lo mismo. ¿Ok? ¡Dale! ¡Corre! ¡Atácalo! ¡Oh, oh, oh! Vamos, vamos chicas, vamos. Desde ahí, desde ahí. ¡Dale! ¡Atácalo! ¡Bien! ¡Vuelta! Aquí, 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 aquí. Aquí, vuelta y corres. ¡Atácalo! ¡Eso es! ¡Para, me encanta! Llego tarde. Objetivo marcado. No gesto técnico. Logro. Toco el balón. Toco el balón. ¡Vale! Cambiar de posiciones. Ahora lo que quiero es, ahora sabéis vosotros primero, lo mismo. Pero además vamos a cambiar el timing de pase desde aquí. Es decir, si no consigues tocarlo y ella encara, en el momento que ella quiera pasar, yo quiero que tu mano intervenga a este balón y lo toques. Ok, que el pase de vuelta no entre. Tú deja que el balón pase, ¿vale? Ok, tú deja que el balón pase. Pero intento tocar este pase de vuelta. Ok, ¿vale? Intento tocar este pase de vuelta. ¡Dale! Ataca el balón. Ataca el pase. Ataca el pase. Bien, bien. Para. Bien. Ya empezamos a meter nivel físico. Nivel físico no es decir ir aquí, vamos a pegarnos contra ellos. Nivel físico es esto. Nivel físico es que yo los objetivos que marco no puedo hacerlos sin nivel físico. Y el objetivo es que no encara sin tocar balón y el balón que va a pasar yo lo tengo que ensuciar. ¿Vale? Si eres capaz de pasarlo, voy un poco rápido, ¿vale? Si eres capaz de pasarlo, dalo. Como tú ya sabes que quieren recibir allí, ahora vamos a hacerlo al revés que ellas. En lugar de intentar cambiar el timing desde aquí, cuando veas que sus ojos ya están pensando para allá, lo que quiero es que saltes aquí y vuelvas. ¿Ok? Que vayas a robarlo, como si fueras un portero, y vuelvas. Ey. Si ella va para allá a robar, ve a robar. Uf. Y tú tienes que correr porque le tenemos que tapar el culo. Aquí, cuidado. ¿Vale? Que recupera. ¡Bum! Volvemos. Y vamos todos enganchados. Entonces quiero atacar, pase. Balón. Atacar, ensuciar, pase para que cambie el timing. Quiere girar, te metes. Si ves que tenemos miedo, vuelves. ¿Ok? De acuerdo. Y tú lo mismo. Tocas balón. Y luego jugamos tres por tres hasta que podamos. Empezamos de abajo. Si el balón llega hasta el final, tengo alguna duda. No, no, solo para hasta el lado. Hasta allí. Cuando queráis. Ese balón hay que atacarlo. ¡Hay que tocarlo! ¡Ensucia el pase! ¡Ensúcia lo! ¡Ensúcia lo! ¡Bien! ¡Sales! ¡Toca ese pase! ¡Perfecto! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toca ese balón! ¡Vale! ¡Ok! Y ahora es todo lo demás. Ella recibe aquí para, defensor, se acomoda. Yo quiero atacar este balón. Yo quiero atacar este balón. Y ya estar preparado para la defensa del primer paso. No me quiero alargar en tiempo, pero quiero meter algún concepto más. Vale, me vale como estáis. Me vale como estáis. ¡Perfecto! Me vale como estáis. Esto que hemos contado aquí, de ensuciar el pase a este espacio, era un ejemplo. Veis que es demasiado arriesgado. Veis que es demasiado arriesgado. Que podríamos utilizar mejor la misma idea que allí. Que es que yo voy a intentar ensuciarlo, tocarlo pegando. ¿Ok? Pero, da el pase para allá. Vale. Ok. Vamos a saltar a balón y tú vas a cortar. ¿Vale? ¿Ok? Imaginemos que nuestra norma... Aquí estoy yendo un poco más rápido porque quiero contar alguna cosa. ¿Vale? Imaginemos que nuestra norma es que cuando das al pase tú saltas a balón. ¿Vale? Un par de meses. Ahí. Vale, perfecto. Y aquí tenemos este riesgo. ¿Vale? Que ya veremos si somos cinco, cómo defendemos, etcétera. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con esto? Que es una forma donde podemos introducir conceptos. En mi equipo lo llamo portero. Lo llamo portero porque Jota lo llama portero. Y es un tema que se juega mucho en defensas de pick and roll, donde tenemos desventaja y aquí lo podemos ver como un corte. Es decir, si yo soy agresivo en aquella línea, mi riesgo es este. Con lo cual, mi defensa contra esto, a mí me gustaría que fuera esta. Es decir, yo aquí ya dejo de ser defensor de mi atacante para ser defensor de equipo. Yo ahora paso a ser un portero y en portero tengo que tocar ese balón. Es decir, yo veo esto, hay corte, vete, pum, intento, intento tocar. Y cuando vea que vuelven a posición, recupero. Pero yo intento tocar, intento de verdad, hay que conseguir tocarlo. ¿Ok? ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo una vez. Intentar hacerlo una vez. No, desde el principio, desde el principio, con todo. Después de pasar aquí, tú saltas al balón cortas y vamos a intentar hacer porteros. ¡Dale! ¡Toca el pase! ¡Bien! ¡Ensúcialo! ¡Ensúcialo que no vuelva! ¡Bien! ¡Ensuciado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Ensucia el pase! ¡Ensucia el pase! ¡Tócalo! ¡Bien! ¡Portero! ¡Bien! Ok, lo ha hecho ella. ¿Vale? ¿Realmente lo que nos hubiera gustado? Sí, sí, perfecto. Pero que no pase nada, que está fenomenal. ¿Vale? La idea es que, oye, lo podamos hacer desde allí. Vale, situación muy rápida. ¿Vale? Ok. Si... ¿Sabéis hacer un bloque directo? Sí. Voy a poner un bloque directo allí. ¿Vale? Tú intenta defender la agresiva ahí para atrás. ¿Ok? Ahí, vale. En estas situaciones donde tú continúas, ¿Vale? Que no hay distancia de tiro. Que no hay distancia de tiro. Una opción de defender esta continuación es desde aquí. Que es lo mismo gesto técnico que estamos haciendo desde allí. Creo que lo veis. Es decir, al final es yo ahí, en ese gesto, yo aquí no voy a intentar recuperar, no voy a intentar romper el timing de pase desde arriba, voy a intentar romper el timing de pase desde atrás. ¿Ok? Hemos ido avanzando con detalles defensivos, desde quizás lo más básico a cosas que ya evidentemente requieren un nivel de entrenamiento. Y no es fácil. ¿Ok? Porque requieren estar muy atentos a lo que pasa detrás, mucha comunicación, etc. Me quedan dos minutos. De los detalles, había traído más cosas, de rotaciones en X y cosas así, creo que menos interesantes. Sí, no me acerco, que pitará. Algún tema de defensas interiores, solo uno, ¿vale? No, venía aquí con bote y venía aquí a jugar como si estuvierais en el poste bajo. Vamos, eso es. ¿Algún detalle en defensas interiores? Por no hablar de los clásicos básicos de tres cuartos, etc. Defensas por delante, ¿vale? Defensas por delante. Si yo quiero que defiendas por delante, vale, primer objetivo este, perfecto, ¿ok? Ahora quiero que hagamos una defensa por delante, pero medio lateral, ¿vale? Y lo que quiero es que en lugar de estar delante, delante, para evitar el riesgo de que me empujen y tenga espacio detrás, ¿ok? Quiero que juegues con tu rodilla, atacando la rodilla, solo eso. Y quiero que tus brazos, no, no los bajes, sino los metes arriba, ¿ok? Al árbitro. Y ahora, según los tienes arriba, intentes sacarlo de la pista, empujando, ¿ok? ¿Vale? Intentamos sacar de la pista ahí, en situaciones laterales, ¿vale? Ventajas de estas defensas. Normalmente poco identificadas por el ataque. Es decir, mucho automatismo si estoy por delante, colócate por delante 100%, ¿vale? Mucho automatismo de, entonces empuja hacia balón, empuja, hacia balón, tú, atacante, no, no, empújala ella. Ponte de perfil, eso es, con el hombro y vete a balón, vete a balón, camina, 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 a balón. No, no, como estás de perfil, pum, pum, así. Empuja, a balón, a balón, sigue, 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 sigue. Vale, ahí pase y canasta, ¿de acuerdo? Identificados automatismos contra defensas por delante, ¿ok? Pues intentamos que no haya automatismos, sobre todo en momentos de desajustes, de mismas, grande con pequeño. Yo voy rodilla contra rodilla, meto dos brazos arriba y aquí, aquí genero muchas dudas. ¿Cuál es el riesgo de ese pase? Que lo vaya por arriba. Con lo cual yo tengo que comunicar, yo tengo que comunicar, oye, que estoy por delante con el nombre que ponga, ¿vale? Delante, delante, delante. Y si tú oyes delante, que es este lateral y que sabes que el riesgo está arriba, ¿dónde van tus manos? Arriba. Entonces, no quiero pasar desde aquí, no quiero estar lateral y quiero sacar por fuera lateral y estoy. Y además, y con esto acabamos ya, detalle, detalle más grande, o sea, detalle ya complicado, yo creo, ya difícil. Si estamos así colocados, si estamos así colocados, ¿ok? Nuestra ayuda a esta posible penetración es fácil, es buena. Tenemos a alguien aquí. Con lo cual, y con esto ya termino, yo puedo lanzar la señal, yo puedo tener una señal en mi equipo que diga, estoy detrás de ti. Y si a mí me dicen que estoy detrás de ti, automáticamente sé que estoy cubierto. Y si yo estoy cubierto detrás, ¿qué puedo hacer? Arriesgar. Con lo cual, mis señales, cuando ya avanzamos desde donde empezamos hasta el final, mis señales me sirven para muchas cosas. No solo me sirven para cómo defiende un bloqueo. Me sirven para decir, estoy por delante y que tus manos tienen que ser así. Me salen para decir que estoy persiguiendo un indirecto o un corte hacia el otro lado y que yo puedo moverme para tapar esa salida desde el pasador y mis señales pueden servir para decir, oye, estoy detrás de ti, aprieta a muerte. Aprieta a muerte que si se va, estoy aquí, rotamos, cambiamos la norma que tengamos. ¿Ok? Entonces, he dejado, gracias chicas, por fin. He dejado algunas cosas fuera, pero tampoco quiero ser irrespetuoso con la vida de las personas y entiendo que tenemos que cumplir horarios. Un poco lo que hemos querido contar es cómo dentro de la parte defensiva hay un montón de cosas donde se puede desarrollar. Es mucho más que simplemente estar delante o entrenar pasos laterales. Y seguro que algunos detalles eran muy comunes, otros podrán valer, otros no os parecerán interesantes. Posiblemente a mí tampoco el año que viene. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿de acuerdo? Para seguir pensando. Quiero dar las gracias a todos porque sé que es tarde, estaréis cansados. Muchas gracias por haber estado atentos. Y por favor, un aplauso para todas que al final se han comido una chapa ahí. Muy bien, chicas. ¿De acuerdo? Así que nada, gracias a todos y hasta la próxima.